Queremos darte la bienvenida a este curso de formación sobre nuestra herramienta Teaching Book. Magrao Gil pone a disposición del docente una plataforma exclusiva de recursos y materiales didácticos a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo y sistema operativo y que contiene todo lo necesario para impartir tus clases desde un mismo lugar. Libro digital, vídeos, presentaciones, propuestas de trabajo online, actividades interactivas, entre otros muchos recursos. Y además con la posibilidad de descargar las programaciones, el solucionario, los modelos de evaluación y otros materiales útiles para el día a día en tu aula. En esta formación te mostraremos paso a paso cómo funciona Teaching Book, cómo acceder, cómo descargar el material que es de tu interés para poder sacar el máximo provecho a la herramienta y a los recursos que Magrao Gil pone a tu disposición. Lo primero que tenemos que hacer para acceder al Teaching Book es solicitar una clave de acceso al Teaching Book. ¿Cómo se solicita un Teaching Book? Para solicitar tu Teaching Book tienes que ponerte en contacto con el comercial de tu centro. Una vez tramitada la petición por tu comercial recibirás en el email facilitado todos los datos de acceso. Por favor, sigue las instrucciones que se incluyen en el cuerpo del email y revisa el archivo Excel adjunto donde encontrarás el código de acceso al libro solicitado, como puedes ver en la imagen que se muestra. Una vez hayas recibido un email con tu código de acceso tendrás que visitar blindlearning.com para crearte una cuenta. Visita blindlearning.com, haz clic en Crear una cuenta ahora y rellena los datos que se solicitan en el formulario de registro. Si ya tienes una cuenta creada, visita igualmente blindlearning.com, haz clic en Iniciar sesión, introduce tu email y contraseña y acude a la pestaña de Mis libros para introducir el código del libro que te hemos enviado por email. De esta forma añadirás ese contenido a tu perfil. Una vez hayas añadido el libro a tu perfil, ¿cómo se utiliza un Teaching Book? Una vez añadido el libro, como te hemos comentado, aparecerá en la pestaña de Mis libros. Haz clic en la portada del libro que quieres visualizar para acceder al contenido. Una vez dentro del libro, encontrarás varios tipos de recursos. A la izquierda tendrás el índice con las unidades del libro. En la parte de abajo tendrás pestañas específicas con recursos para el profesor. Dentro de cada unidad accederás a los distintos epígrafos de la misma, así como a una evaluación interactiva de los alumnos. Al final de cada unidad encontrarás una pestaña que se denomina Material de Apoyo. Dentro del Material de Apoyo se incluyen varios tipos de recursos. Uno es para el alumno y otro es para el profesor. Actividades grupales, de debate individuales, presentaciones, exámenes con unidad, enlaces web, entre otros muchos recursos. Ahora, vamos a mostrarte cómo acceder a nuestro Teaching Book desde BrickLearning.com. Una vez en la página, como te hemos comentado, inicia sesión. Ve a la pestaña de Mis libros. Selecciona el contenido que quieres visualizar pulsando en el icono del ojo y accederás al contenido. Como ves, el menú de la izquierda te muestra las diferentes unidades del libro. En la parte inferior tienes los recursos específicos para el profesor. Entramos dentro de cualquier unidad. Podrás acceder a los diferentes epígrafos de este contenido. Así, como varias actividades y una evaluación interactiva para los alumnos. Al final, tendrás todo el material de apoyo, tanto para el alumno como para el profesor. El material de apoyo específicamente creado para el profesor no será visualizado por el alumno en su perfil. Si entramos dentro del contenido, podemos acceder al libro digital. Donde tenemos también pestañas que completan el contenido. Vídeos, secciones de ampliación de contenido, actividades, así como actividades interactivas. Las flechas que encontrarás a la derecha e izquierda que sirven para avanzar y retroceder en el contenido. Si accedes a la pestaña de arriba a la izquierda, podrás moverte cómodamente por el menú, sin tener que salir al menú principal. Igualmente, dentro de la misma unidad, podrás acceder a los diferentes epígrafos, así como al material de apoyo. Para visualizar cualquier contenido, cualquier recurso, pinchando, descargará automáticamente ese contenido. y ya podrás acceder a él. Esperamos que esta formación te ayude a aprovechar todas las ventajas de utilizar nuestro Teaching Book en tu curso. Si tienes cualquier pregunta o duda, no dejes de contactar con nosotros. Muchas gracias por tu atención.